listo pues aquí tengo tú de Jamaica ¿tú qué tienes? tengo un té Thai con jengibre ¿cómo y el café colombiano? es que he tomado mucho estos días estoy equilibrando por aquello el balance cafeína cafeína ni muy muy ni tan tan sí 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 a veces conviene dicen que el jengibre es muy bueno para prevenir coronavirus ¿no? sí en Rusia el kilo de jengibre subió no sé miles de pesos ¿sí? sí bueno de estas cosas que de repente todo el mundo quiere sí pero sí ha resultado efectivo si sabes de pronto sí ha resultado efectivo sí se ayuda digo limón miel tequila todos estos remedios casi y si no se te quita se te olvida les estaban diciendo que que una buena un buen test era primero traer una botella de whisky luego leerlo si dolías estabas bien 50% y luego tomarte un trago si te tomabas el trago y sentías el sabor pues ya ya no tenías coronavirus entonces podías tomarte la botella para celebrar si no para olvidar sí cualquiera de las dos irme ¿no? sí oye pues vi que hace unos días pusieron un arresto un arresto domiciliario a Álvaro Uribe ¿es cierto que todo Colombia quedó impactado o exageran? sí yo creo que hay mucha conmoción porque pues si recuerdas las últimas votaciones que hubo por para Duque que estuvo apoyado por él perdón por Iván entonces hay muchas personas que consideran las contribuciones que él ha hecho en la política y demás entonces están afectados negativamente y pues aquí hay unas grandes fuerzas de izquierda también entonces esas están afectadas positivamente entonces el balance está todo el país en una en una emoción y otra sí y también por lo visto a quien quiera que está en el poder pues la pandemia le está afectando sí 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 es mucho que pues es un arma de doble filo porque por ejemplo podrían decir no pues es que no hicimos todo lo que podríamos haber hecho por la pandemia y como que se justifican pero la oposición puede criticar no pues miren todo lo que no hicieron por la pandemia entonces los que están en el poder pueden usarlo como justificación de que la economía está sufriendo y la oposición de que no hicieron lo suficiente pero pues no sé qué impacto vaya a tener en las siguientes elecciones en Estados Unidos yo creo que sí va a ser cambio radical bueno yo creo que estamos seguro pues un efecto péndulo elegimos una para contrarrestar otra luego la solución no se ve como tan efectiva o buena y entonces somos de extremos nos vamos al otro y vamos que quién sabe que que quién sabe qué pasa en México ¿no? porque pues digamos hubo mucho apoyo por López Obrador sí pues después de más de año y medio pues muchas promesas todavía están en veremos ¿no? y pues uno podría pensar ah pues ahora se van a regresar a la oposición pero pues la oposición no está haciendo un buen papel como para que sea una alternativa viable entonces pues no sé podría ser oportunidad para candidatos independientes pero pues también pues Trump fue casi candidato independiente ¿no? y no queremos alguien así que diga no pues ya todos los partidos demostraron que no podían es hora de que confíen en alguien que no sea político podría ser todavía peor pero bueno yo creo que es una situación como muy generalizada ¿no? o sea no se ven muchas más opciones porque creo que estamos repitiendo como el pasado simplemente no estamos viendo algo nuevo y diferente pero yo creo que en la mitad de todo está surgiendo como una gran conciencia colectiva de que definitivamente estamos en lo que no debería ser ¿no? el problema es cómo salir porque el problema es cómo salir porque pues digamos la la histeresis es bastante fuerte y pues no sé simplemente si hablamos de corrupción pues el mismo sistema que permite la corrupción evita que cambie ¿no? si hablamos de fallas en el sistema educativo pues igual en la economía pues igual y pues a final de cuentas todos están relacionados entonces si quieres mejorar no necesitas mejorar los demás y pues nada esto es trivial sí yo estoy de acuerdo pero dime pero bueno no sé a largo plazo tú tú como ves Latinoamérica ha tenido progreso o un paso para adelante y dos para atrás es que yo creo que somos como sociedad y como construcción de colectivos somos muy jóvenes ¿no? creo que antes de la pandemia estábamos centrados muy afuera ¿no? acá sucede mucho en Colombia alguna vez lo comentábamos contigo cuando comparábamos lo que se compraba en nutrición Herbalife en México y Colombia en México era más nutrición interior y aquí era más nutrición interior y todo el ritmo de la economía y el mercadeo si ves ahora hay chicos de 14 años haciendo mercadeo de sus productos todo el mundo está queriendo algo y buscándolo afuera y la pandemia pues ya has visto que hay mucho movimiento ahora de filosofía oriental en algún sentido venía en la pandemia queriendo entrar como al interior como como a a balancear o sea el balance exterior necesitaba como de un imbalance que es dentro o sea de balancearte interiormente para balancearte afuera o sea podríamos decir balance e imbalance ¿no? sí podemos decir que la cuarentena es buen momento para reflexionar sobre qué es lo que nos va a hacer felices o qué metas en la vida podemos tener y pues al cortarnos de las metas externas pues no nos queda opción más que fijarnos en las internas y pues ya depende de cada quien si si pues ha podido aprovechar o encontrar algo o ha sido contraproducente sí pues antes antes era como una elección ¿no? de las personas que decían que era una alternativa ¿no? de buscar más en precisamente ese balance interior pero la pandemia lo aceleró o sea tuviste que quedarte encerrado tuviste que hacer reflexión porque si estabas demasiado afuera hubo muchos conflictos muchas separaciones muchos divorcios muchos problemas básicamente porque las personas salíamos a trabajar y llegábamos nos íbamos muy tempranos llegábamos en la noche y y el fin de semana estábamos arreglando la casa o cosas así y esta vez pues tocó cinco meses con los mismos protagonistas de novela y como dijo Nadia ¿será que para la segunda temporada o sea el segundo pico me pueden cambiar los personajes? yo creo que que ahí todos nos fuimos al interior ya y comenzamos a mirar que para para tener para saber estar tengo que hacer un esfuerzo adicional creo que todos hemos estado en una reflexión como profunda de cómo debo estar ahora con los demás y cuál es el papel de los demás en mi construcción ¿no? en mi percepción como que como que se aceleraron muchos cambios o sea uno vio es que pues mucha gente que no estaba tan cómoda haciendo las cosas remotas pues ya no le quedó otra opción pues ya todo remoto pero pues también lo que dices ¿no? de las relaciones pues como que la cuarentena fuerza que enfrentemos las cosas que antes eran más fáciles de evitar y pues digo en México también incrementaron muchos reportes de casos de violencia entre familiar pero pues obviamente eso refleja que las cosas no estaban bien desde antes entonces pues podríamos decir que la situación aceleró un cambio que podríamos decir que era necesario porque pues obviamente si es una situación que puedes soportar pero no es placentera pues mejor cambiarla y si necesitas un empujoncito para hacer el cambio pues tal vez este fue el momento sí mira que creo que la la actividad de los gurús antiguos y nuevos hay emergencia de gurús de todo tipo y hay muchas personas como con con esa sed ¿no? de decir de tipo TikTok ¿no? dame las cinco guías espirituales para mantenerme equilibrado en cuarentena ¿cuánto dura un video de TikTok? dime ¿cuánto dura un video de TikTok? si dura máximo diez perdón un minuto no sé si hay algunos de uno a treinta el estándar es treinta segundos lo impresionante es que hay personas que pueden o yo personalmente en algunos momentos me he ido y he pasado una hora de a minuto o sea he visto sesenta mínimo sesenta videos y no lo he notado creo que es también reflejo de la misma sociedad como estamos de queremos algo rápido pero algo que no nos consume demasiado tiempo algo que no me haga profundizar pero algo que me alivie entonces yo creo que eso es lo que nos está enseñando la generación de ahora que nosotros tal vez fíjate los procesos de enseñanza de nosotros fueron más profundos pero cuando tú lo viste cuando comenzaste con Coursera el video máximo que hiciste fue de cuánto en principio eran 15 20 llegaron a ver de 15 20 yo recuerdo Coursera con unos de 15 20 minutos ah máximo 8 máximo 8 ah cuando tú comenzaste iba máximo 8 ahora ya hay hay temas que los abordan en 3 minutos si digo el se recomiendan videos cortos porque pues se ha medido que la la atención a los 5 minutos baja considerablemente y dicen y dicen que esto es más notable en las generaciones más jóvenes no sé yo creo que no es tanto de la generación sino de los medios que usamos porque pues aunque tengas no sé 40 50 60 años si estás expuesto a la misma intensidad de estímulos que los jóvenes yo creo que vas a tener también los mismos problemas de atención porque tú necesitas esta estimulación que pues es adictiva si yo creo que también hemos aumentado de alguna manera la velocidad de procesamiento de los contenidos o la selectividad tal vez si me das muchos contenidos filtro si yo lo noté no sé hace poco menos de 20 años que se empezaron a popularizar los bueno las presentaciones de Powerpoint a mí todavía me tocó dar mis primeras presentaciones con la Z pero era muy útil la verdad es que sí la verdad es que no tenías que pelearte con conectarte al proyecto ya si ponías la transparencia rotada o al revés era otro problema pero digamos especialmente en las conferencias de computación pues relativamente rápido se hizo común que pues la gente usara presentaciones en Powerpoint o similar y pues los colegas en filosofía de hecho probablemente todavía lo hagan pero como que tardaron muchos años en que te iba a hacer una conferencia de filosofía y pues llegaban y leían su texto y por más que yo quería no podía mantener la atención necesitaba el estímulo visual de de la presentación y si no había me distraía porque ya me había acostumbrado a eso que pues digamos no sé las clases que tuvimos en secundaria preparatoria pues no eran con presentaciones en la carrera si ya nos tocaron algunas con presentaciones y nos empezaron a echar a perder yo creo que el que se echó a perder fue el profesor porque el profesor se volvió profesor karaoke ¿no? entonces ya ya pones la lámina y la vas recitando y entonces creo que cuando tú ejemplificas como profesor llevas como casos y te sales un poco de ese libreto permites interactuar un poco más sí sí recuerdo mucho en amsterdam cuando tú hiciste la presentación de balance y colocaste varias diapositivas pero eran diapositivas de tus fractales de balance y era uno tras otro y tu discurso iba entonces es disruptivo porque somos muy visuales pero yo creo que el volvernos excesivamente visuales nos nos aísla un poco de irnos hacia las ideas y las ideas se necesitan procesar un poco más ¿no? es absolutamente cierto que una lámina te puede llevar muchas ideas pero hay ideas que hay que actualizarlas creo esto lo desarrolló Marshall McLuhan en el sentido de que nuestra especie pues históricamente había tenido tradiciones orales entonces pues digamos recibíamos mucha información a través de los oídos y pues por la explosión de la escritura después de la imprenta pero más aún digamos cuando empieza a ver televisión sobre radio porque todavía cuando había radio pues era mucho más auditiva y pues para leer pues es visual pero pues como que es secuencial ¿no? pero cuando empieza a ver televisión cine y empiezan a predominar las entradas visuales pues nuestros cerebro cambia nuestra manera de pensar y percibir el mundo cambia y pues esto ha seguido cambiando y pues sí nos volvemos cada vez más visuales y pues está cambiando la manera en la que nos comportamos e interactuamos pero entonces ¿cómo ves tú que ahora son muy populares los podcasts y los audiolibros y los audiolibros pues incluso hasta te van pasando el texto ¿cierto? porque uno puede leer más rápido cuando le pasan el texto que cuando uno mismo lo lee pero el audiolibro da como un segundo espacio para dejarte ir en la abstracción en tener tu escena y listo te facilita te quita el peso de la lectura pero y al mismo tiempo entonces centrarte más en en las abstracciones y y hacer creo que un razonamiento más profundo me parece sí yo yo creo que ambos tienen ventajas y desventajas y bueno por un lado distintas personas con que retienen mejor de distintas maneras ¿no? hay estos exámenes que pueden hacer a los estudiantes y ven si retienen mejor con estímulos auditivos o visuales o de otro tipo y como no hay uno universal pues por ejemplo en la prepa de la UNAM andan haciendo experimentos para pues el mismo contenido tenerlo en distintos formatos y digamos hacen un examen los estudiantes y ven qué material es más apropiado para ellos y ya les dan pues ya sea auditivo o visual o lectura o interactivo o juegos o lo que sea ¿no? entonces yo creo que es es bueno que haya una mayor variedad y también no sólo para recibir sino para crear entonces en en literatura hubo un debate cuando pues empezó a popularizarse la máquina de escribir porque decían los escritores creo que Jack Croix que algunos otros que pues al escribir con la máquina de escribir escribían diferente y pensaban diferente y eso que de todos modos era secuencial porque ahora con un procesador de textos pues ya no escribimos de manera secuencial que pues antes tenías que tener toda la idea y pues lo escribes en orden ¿no? si acaso puedes tener unos borradores y demás pero pues ahora pues lo hacemos en el orden que se nos antoje ¿no? y haces cambios sin ningún problema y ajustas y cortas y pegas entonces el resultado es diferente entonces creo que también al tener una diversidad de herramientas creativas pues eso amplía la diversidad de pues de los resultados que podemos tener sí yo creo que también hay mucho de lo que podría ser emocionalidad ¿no? o sea según una cuestión muy ecléctica ¿no? según como te sientas hoy puedes optar por un estilo o por un estilo de enseñanza o de aprendizaje podría ser más efectivo un día u otro ¿no? y eso mismo da con con la escritura ¿no? si tienes estás haciendo distintos capítulos puede ser que hoy estés más más dispuesto a hablar de un tema u otro tal vez por las vivencias que tuviste en lo reciente pero antes éramos más lineales tal vez ahora somos como más más flexibles distribuidos pero no sé si eso nos lleva a ser un poco más menos efectivos porque nos podemos dispersar sí pues es es un reto ¿no? estamos invadidos por demasiados estímulos que están queriendo nuestra atención no sé Facebook YouTube Twitter pues son economías de atención y pues se pelean para que estemos ahí más y más y más ¿no? entonces pues para los individuos también puede ser desgastante especialmente si si te dejas ir que bueno no sé en estos casos cuando yo era niño pues estaba el debate de si los videojuegos nos iban a ser más violentos o no o nos iban a ser vagos o no y pues yo creo que es una discusión similar a la de que bueno si los niños se la pasan tanto tiempo en redes sociales pues entonces ¿cómo va a afectar su desarrollo? y pues digo después de algunos estudios como que ya se llegó a la conclusión de que algo como que bueno si no juegas más de 30 horas a la semana no hay problema parte de ese encuentro interior también para estar listo para salir a a socializar 3D ¿no? o sea con personas de cartón de hueso aunque no con y digo yo creo que pues distintas generaciones han tenido retos similares ¿no? porque pues no sé desde siempre pues ha habido alcoholismo ¿no? y pues los 60 empezaron a diversificarse las drogas pues eso ha sido un un tema ¿no? de qué hacer con la juventud y qué riesgos tiene la juventud y pues la tecnología también pero no sé qué tanta diferencia haya ¿tú qué opinas así como que distintas generaciones especialmente que te ha tocado dar clases a distintas generaciones ¿cómo ves? hay bueno obviamente hay diferencias ¿no? pero no sé si estas diferencias nos permitan decir ah pues antes éramos mejores o peores o simplemente éramos diferentes y han cambiado de esta manera y eso tiene ventajas y desventajas especialmente porque pues luego tendemos a caer que no en mis tiempos las cosas eran mejor cuando uno empieza a hablar así es como que el siglo de que yo estaba muy viejo pero sácate las babuchas de que ya no te pudiste adaptar a los campos en mis tiempos los jóvenes sí respetaban a los mayores claro pero por ejemplo en el área en el área que nos movemos de conocimiento que nos movemos aunque es tan tan variada pero tal vez la computación es es el eje conductor las personas que he conocido ahora piden más que se le den herramientas para ser hacedores entonces antes nosotros partíamos mucho sí hacer cosas pero siempre muy científico ¿no? entendamos el principio comprendamos el fenómeno y entonces ya la situación es como como eso te toca a ti a mí a mí dame algo para hacer que quiero materializar e incluso te quiero ayudar mucho con eso que estás pensando y eso que entiendes te quiero ayudar a mostrarte a mostrarte la manera materializada entonces por ejemplo con los estudiantes a veces la pregunta en los semilleros que armamos para cuando van a iniciar su actividad con nosotros investigativa es ¿cómo te sientes? ¿de qué lado te sientes? ¿básico o aplicado? algo así como de tipo teórico quieres entrar a teorizar a comprender como más ciencia de la computación o quieres más ingeniería entonces ya ha habido casos interesantes donde algunos dicen a mí dame un problema que tenga como mitad mitad ¿sí? sí pero honestamente la tendencia de hacer cosas aplicadas se ha cambiado y a mí me ha sorprendido porque algunos me han dicho dame algo con lo que yo pueda montar mi empresa entonces dices ok bien pero pues esperamos que tengas mucho éxito en tu empresa para que hagas donaciones aquí al laboratorio y así podamos continuar la investigación entonces eso te obliga a como a entrar en todas estas situaciones de mercade y entender que hay embudos de venta y que para vender tienes que mover las emociones y que tienes que generar confianza y que tienes que manejar un contenido y el contenido entonces pues hay algunos incluso páginas para que me parece muy interesante porque es que páginas para gente es como de qué hablo si vendo zapatos es bien curioso ¿no? porque nosotros lo que hemos hecho toda la vida es generar el contenido para que muchas personas lo usen de diferente manera ahora te toca que ser como una parte que creo que hemos tenido que adaptarnos mucho creo que nuevamente uno como orientador como facilitador aprende bastante que la parte divertida del trabajo y te muestra es que si hay necesidades distintas y que la gente quiere transformar rápidamente el mundo así como va de rápido exigiéndote diciéndote dame dame los cinco tips más importantes para por ejemplo hacer computación adaptativa sí de esa misma manera entonces quieren pasar ya con esos cinco tips quiero crear cinco empresas cada una con un tip es bien me parece muy interesante lo que lo que pasa hoy en día con con las necesidades y el uso de del conocimiento antes lo teníamos como para incluso en un tiempo para conversatorios porque no se le daba utilidad o no se le veía la utilidad próxima de hecho profesores muy tales siempre defienden que el objetivo de la universidad y todo debe ser generar conocimiento y bueno el mundo está avanzando y si el conocimiento tiene un extra que puede ser su usabilidad y esa usabilidad te puede traer unos recursos con los que tú puedas entonces hacer cosas más útiles el dinero como un medio para hacer cosas útiles entonces creo que se está explorando o sea de hacer papers a ser maker ¿no? que es más o menos lo que MIT a veces promueve entonces esa es la parte de la actualización más que de la modernización de la gestión del conocimiento sí bueno también pues creo que una diferencia es que hay una aceleración constante de cambios ¿no? entonces por un lado es cierto que pues queremos una inmediatez de resultados que es un poco como Silicon Valley de fallar rápido porque pues hay tantos cambios que no le voy a dedicar mucho tiempo a algo si no sé si va a tener éxito o no digamos al tener un entorno más estable donde los cambios son más paulatinos pues puedes decir ah bueno si yo estudio tantos años cuando salga sé que voy a tener un trabajo y pues lo que ha sucedido ya no es tan reciente es que pues lo que en la generación de nuestros padres era seguro si terminabas la universidad pues vas a tener trabajo y retiro y ya la hiciste ¿no? Sí y pues ahora no es el caso ¿no? hay muchísima competencia lo cual pues tiene el aspecto positivo ¿no? porque quiere decir que en cierta medida hay una disminución de la inequidad y también que puede haber un mayor potencial de movilidad social porque digamos si nos vamos atrás varios siglos pues si naces de un nivel socioeconómico vas a morir en ese nivel socioeconómico y casi no hay manera de poder cambiar ¿no? Creo que algo positivo es que el potencial de mejorar socioeconómicamente ha ido aumentando en todo el mundo con lo cual pues ha ido reduciendo la pobreza extrema de manera drástica y es algo positivo pero obviamente eso hace que pues nadie tiene un lugar asegurado ni los que empezaron con una posición más cómoda y pues obviamente los que quieren llegar a cierto nivel pues tienen que competir con todos los que también quieren llegar a ese nivel entonces pues por un lado no está asegurado que lo que están aprendiendo los va a llevar a esa meta entonces pues independientemente del impacto psicológico que esto pueda tener pues hace que sí que que el el enfoque sea más en el inmediato y pues eso se puede reflejar como en impaciencia o algo así que pues una crítica que se les hace a los milenials es que que se les esperan ¿no? y que llevan dos años trabajando y dicen es que no ha hecho un impacto en el planeta oye pero espérate un momento hay un caso interesante en un grupo en bueno en Bancolombia que es una empresa muy 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 líder en todo lo que es banca de transformación innovación y trabaja con unas agencias allí nosotros desarrollando un app de comercio damos con ellos por una situación de plataforma de pagos y nos nos comentan que había una dinámica que notaron en nuestro grupo que la tienen ellos allí y era que mientras yo trataba de que hiciéramos las cosas de manera planeada fase a fase con los modelos que hay asegurándonos observando y desde la complejidad mirando todas las interacciones y esto los chicos con los que estoy particularmente decir que tú lo conoces entonces él estaba vasallando y quería y quería ir más allá y entonces cuando le preguntaba cosas él ya había experimentado algunas ellos nos dicen en Bancolombia que allá está sucediendo lo mismo tienen el grupo tradicional de planeación pero tienen un grupo disruptor que cuando los de planeación le dicen mira sería bueno probar esto ellos los disruptores y los que están probando dicen pues nosotros hace ya 10 semanas pasamos por ahí y tenemos entonces tantas versiones y eso que tú estás diciendo ya no sirve entonces dice uno espérate entonces ¿cómo ensamblamos ese mundo? estos chicos lo que están haciendo es que si necesitan orientación si necesitan orientación si se necesita la planeación pero la planeación ahora cayó dentro de la acción o sea la acción es la planeación y eso rompe cualquier cualquier modelo cualquier esquema porque lo que te dice es que que la forma como se ensamblan las generaciones ahora es ellos absolutamente probando de casi de una manera pues muy heurística la situación y muchos ensayos y muchos errores quiero decir pero tú desde la experiencia y la tranquilidad y desde esta visión de complejidad pues tienes que ir como anticipando todo y dando mucho apoyo y mucho soporte porque salen soluciones emergentes tremendamente creativas pero requieren la mesura ¿no? Sí precisamente por los cambios y por la complejidad la única manera de saber si una solución va a ser adecuada es probándola entonces necesitas hacer pruebas rápidas para explorar distintas alternativas y luego regresar y mejorarlas que pues eso va en contra de la planeación tradicional donde tienes un problema y diseñas la solución y luego la implementas pero asumes que la solución es la correcta y es escalable ¿no? y compruebas y demás sí y no sé por ejemplo muchas industrias sí están adoptando esta metodología ¿no? pues metodologías ágiles metodologías ágiles por todos lados pero por ejemplo también ahora con la corona con la vacuna de coronavirus con algunas vacunas en Estados Unidos ya están produciendo por millones aunque todavía no terminan las pruebas y dicen bueno pues si las pruebas no salen bien las tiramos a la basura pero si salen bien pues ya las tenemos y vamos a hacernos millonarios entonces bueno ya son millonarios ¿no? para andar invirtiendo principalmente Bill Gates Bill Gates otros están invirtiendo en esto ¿no? entonces ellos pues ya están produciendo las vacunas y pues no se sabe qué tan eficaces vayan a ser pero ya la están haciendo para ahorrar tiempo entonces y dice bueno pues el peor de los casos lo único que perdemos es dinero cuando hablas de de zonas de confort ¿no? y entonces pues es que no sales de la zona de confort porque a veces hay muchas personas que dicen no detente 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 porque si te sale mal y entonces la mala conciencia como dicen algunas personas que mucha reflexión la mala conciencia te llevaría a decir ¿y si sale bien? y tal vez esa mala conciencia es el camino ¿no? mientras todo el mundo te está deteniendo te está diciendo no, no lo hagas no esto no lo otro entonces tú o te dejas si te dejas influenciar vas a caer allí yo creo que estamos en un momento de mala conciencia universal donde todo el mundo se quiere ir hacia en el buen sentido quiero decirlo se quiere ir a a probar porque siempre habrá una probabilidad ¿no? y creo que una probabilidad hoy en día así sea una entre mil puede dar al éxito de muchas cosas ¿no? entonces sí yo coincido en eso hay que probar hay que probar mucho tal vez es la enseñanza hay que probar mucho sí otro tema las niñas llevan tiempo haciendo videos que es expectativa y las cosas como quieras que sean y realidad como realmente son ¿no? ajá y creo que pues en nuestra cultura también las expectativas que se pues no sé no sé qué tanto sean impuestas por la sociedad y qué tanto nos las imaginemos nosotros mismos de cómo debemos de ser y también lo que se espera de las nuevas generaciones pues creo que está cambiando ¿no? y me parece que esas expectativas se están subiendo de nivel de manera dramático porque pues también en distintos medios pues te ponen ejemplos de no sé por ejemplo de mamás que tienen su propia empresa y hacen esto y lo otro y cocinan y así como que dicen oye pero yo nada más tengo 24 horas al día ¿no? entonces digamos con algunos casos exagerados pues muchas veces la mayoría se sienten como fracasados ¿no? cuando si si comparas todo lo que hacen tú dices oye pero tú haces esto y esto y esto y esto y esto y esto lo haces muy bien y mira y esto acá y hiciste esto pero no es suficiente ¿no? entonces no sé qué qué tanto tú percibas si en tus estudiantes también traen como que unas expectativas más fuertes que hace 20 años o más sí yo sí es cierto ellos quieren quieren avanzar mucho quieren tienen ideales y metas muy altas y creo que el el enfoque de exitología está por todos lados entonces tengo que ser exitoso tengo que tener cada publicación mía tiene que tener muchos likes y yo creo que de cierta forma puede ser una presión que si no se gestiona adecuadamente puede ser difícil porque entonces que puede que al final de cuentas que al final de cuentas todo esto es súper efímero ¿no? que o sea no solo en redes sociales pero pues también en nuestra profesión si tienes un artículo con cien citas o mil citas o si publicas en una revista de prestigio o no publicas en una revista de prestigio pues eso se olvida y así como que bueno y qué impacto tuvo ¿no? entonces nos esforzamos tanto por ganar reconocimiento y al final de cuentas pues eso es súper efímero ¿no? sí yo creo que como que uno se pregunta digo porque socialmente todos estos mecanismos son motivantes en el sentido de que pues si no hubiese estas motivaciones pues no habría tanto esfuerzo laboral y demás y social y de progreso y pues como que habría un estancamiento que gracias a la entropía iría en degradación pero pues ahora sí que he tratado de lograr un balance entre expectativa y realidad porque digamos si no tenemos ninguna expectativa pues no vamos a tener motivación para esforzarnos pero si nuestras expectativas son demasiado fuertes en base a nuestras capacidades nos vamos a frustrar y nunca va a ser suficiente entonces pues encontrar ese balance individual y dinámico pues para poder motivarnos y desarrollarnos a nuestro potencial más alto pues creo que es algo de lo que se debería estar hablando y al no hablarse pues me parece que mucha gente va un poco de manera inconsciente o por inercia buscando cumplir metas bueno palomitas que pues antes era así como que bueno no sé auto departamento trabajo familia o digamos cada quien va a tener una lista diferente ¿no? viajar y pues vas checando la lista ¿no? pero pues ok si no checas la lista no pasa nada y si checas todo tampoco pasa nada ¿no? entonces mucha gente pues no sé los 40 50 60 como que reflexiona y dice bueno ¿qué he hecho todos estos años en mi vida? ¿valió la pena o no valió la pena? y pues pues haber hecho lo mismo y pues ya depende de ti de si consideras que fue mucho o poco ¿no? si fue productivo o no si valió la pena o no y pues no sé creo que es algo que valdría la pena pues hablar más y yo también imagino que hay por ahí algunos estudios al respecto pero creo que como a todos nos afecta sería interesante que hubiese una discusión más amplia al respecto pues que sería como consigo muchas metas ¿no? o consigo pocas que me den grandes satisfacciones y yo creería que la situación más que en la meta porque si uno no cumple las metas a veces no pasa nada es más importante el proceso el proceso que te deja que te deja la vivencia y es un cambio es un cambio de 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 enfoque porque antes nuestros padres vivieran vivían las cosas más la vida como un proceso fíjate tú puedes estar cinco años seis años si tu doctorado se complica y al último tienes una ceremonia que puede durar media hora y en media hora en media hora no puedes resumir seis años cinco años tres años ahora en línea tienes la meta y la alcanzaste y qué pero cuando te preguntan luego pasas muchos años hablando más de las lecciones de tu doctorado que luego las revalúas y dices oye yo lo disfruté tu licenciatura o tu prepa sí lo que fuese o la vida cuando cuando estabas en vida en familia el proceso de estar de compartir de esto para luego irte a trabajar pagar impuestos trabajar pagar impuestos y que se te diluya la vida en operatividad entonces le bajas a lo estructural antes nuestros papás y esto trabajaban ahorraban compraban casa trabajaban ahorraban compraban finca trabajaban ahorraban ahora la vida es por asalto entonces sales quieres un carro pues endeudate ya es el banco que hace ahora ya hay hasta 15 años para un carro pero ya tienes el carro ya tienes la meta y cuánto y cuánto dura el coche y cuánto se deprecia y sí con la cédula o el ID lo puedes sacar ¿no? entonces creo que 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 la es interesante conseguir metas porque de alguna de alguna forma si nos vamos a la teoría del flujo XM de alguna forma alcanzar más retos significa que estás adquiriendo pues más habilidades y en ese sentido es positivo decir ah ahora soy más hábil ahora soy más competente ahora esto pero eso significa que has llevado un poco de que antes no podías abordar retos siquiera pequeños y te daba mucho estrés y ahora pues esos mismos retos los ves con mucho aburrimiento pero entonces tienes que si vas a jugar a las metas entonces mantente en el flujo ¿no? o sea adquiriendo más habilidades para adquirir mejores retos y creo que el problema es ¿quieres ser exitoso o quieres ser feliz? y que en principio no deberían de estar peleados ¿no? no deberían de ser exitosos no claro que digo estoy de acuerdo en que las metas pueden ser útiles pero mucha gente ha notado que si te enfocas en la meta pues antes de que la alcance sufres porque no la tienes en el momento en que la alcanzaste la disfrutas pero al siguiente instante vuelves a sufrir porque ahora necesitas otra meta entonces pues mucha gente obviamente recomienda que disfrutemos más el proceso o el viaje que el destino o la meta hasta el resultado porque a ver por ejemplo es que si disfrutaste el proceso el resultado ya no importa tanto porque como decimos en México lo bailado nadie lo quita claro pero si pensamos por ejemplo en si pensamos en procesos que hayan sido dolorosos complicados que hayan traído lecciones para tu vida fuertes y de esas cosas de tu pasado que tú dices pero eso que viviste de lo que no pondrías en tu muro exacto exacto de aquello que más que una vivencia fue una experiencia que de pronto te enseñó a tener otra perspectiva o a ver que estabas equivocado y hoy en día entonces a través de esa digamos mala experiencia que no mal proceso que no sirvió para tu meta entonces has podido ser una persona distinta y tomar decisiones para unas metas pues más coherentes más socialmente más apropiadas e individualmente pues más satisfactorias de alguna manera ganas de alguna manera siempre ganas ¿no? sí entonces así lo tengas que repetir 111 mil 111 veces y puede ser muy doloroso y por cuatro entonces y pasar cinco años en esto entonces es parte de también de tu depuración y esto pero tal vez cuesta mucho lo que quisiera resaltar tal vez es que a veces te demoras en despertar esa conciencia para que la meta ¿no? no el por qué porque el por qué es buenísimo como sea es buenísimo sino ¿para qué quiero esa meta? y ahí es donde dices bueno si hago artículos científicos tan buenos pues ya sé que hago que puedo comunicar y que puedo tener un proceso adecuado de ciencia ¿no? y si te quedas mirando a la sociedad y dices bueno y ahora con toda esa estructura que tengo y todo ¿qué necesita la sociedad? si te vas ahí es otro terreno distinto y entonces de pronto te puedo alejar de esas metas de hacer mucho de esto y puedas comenzar a hacer como más más aplicaciones y unas y otras sirven sirven o sea es vida ¿no? es vida y entonces si te animas pues vive muchas cosas porque en cambio de vivir tu drama social podrías aferrarte a vivir todo lo que tengas y volverlo una experiencia o un proceso o un aprendizaje y siempre estarás creo que así te acercas un poco más a estar tranquilo tal vez feliz ¿no? pero tranquilo pues sí no digo es un tema en el que podemos platicar y platicar y platicar y no llegar a ninguna conclusión pero creo que precisamente es otro ejemplo donde lo que importa es el viaje y no la meta creo que no puedo decir bueno esta conversación tiene esta conversación pero disfruta el viaje está bien sí está bien y yo creo que es muy parte de lo que a veces nos sucede que yo trato de convencerte y no lo logro y tú tratas de convencerme y no lo logro pero de alguna forma siempre nos ponemos de acuerdo para para compartir esos desacuerdos y está bien o será o será algún límite cognitivo mío de que me trataste de convencer que no me di cuenta no lo que yo veo es que o de que te convencí que tampoco me di cuenta sí más bien estaba empujando mi agenda de manera filóso bueno algunos psicólogos dicen que cuando uno se resiste a algo es porque lo tienes dentro no no entonces tú dices rechazo a la gente excesivamente pachanguera o cosas así es que es que internamente eres muy pachanguero entonces tal vez tal vez somos que no pero va a suceder que la próxima conferencia que nos encontremos vamos a coincidir en algo de este punto porque de alguna de alguna forma nos pasa de la pachanga bueno bueno ya ya eso eso de la pachanga se ha se ha regulado mucho pero siempre fue una parte buena ya sabes somos colombianos y somos pachangueros tenemos a carly carly pachanguero es una muy bien pues un gusto platicar contigo oye si seguimos en contacto si seguro que si bueno un abrazo saludos a todos por allá ok gracias chao hasta luego